Yo tengo la expectativa de que va a ser una gran visita que va a estimular la unidad de los chilenos porque se trata de un papa carismático, muy carismático, con un sentido de la misericordia y la acogía bastante destacado, que es argentino, vecino, no va a hablar en español y le tiene un afecto a Chile, estudió en Chile, conoce a mucha gente acá. Lo único que le puedo decir es que esto lo ve el Ministerio del Interior, que se están iniciando los preparativos organizativos de la visita. Estuve yo ayer con las dos personas que en La Moneda se encargan de la visita a Benito Baranda y de comunicaciones ahí de Roja y estuvimos conversando, pero es todo en preliminar. Se toman las medidas necesarias para que las cosas se desarrollen armónicamente, pero además el papa es un hombre que no solamente representa una idea de paz, sino que transmite muy fuertemente la paz. Yo lo único antecedente que tengo es que el papa decidió cerrar sus visitas en el Pacífico. Va a venir en septiembre a Colombia por el proceso de paz y en enero Perú y Chile. Y antes había visitado Ecuador. Entonces eso es lo que está haciendo. Y él es argentino y tiene su propia vida con el mundo argentino. Y son decisiones que francamente, digamos, ni siquiera nos compete meternos en ello. Yo creo que yo estoy feliz que venga Chile. El papa va a ser una gran contribución a la generosidad, a la idea de la amistad, de la unidad, del encuentro. Y yo espero que vamos a vibrar con él para la gente que tiene fe católica, pero también para gente que no tiene fe religiosa. Es un hombre muy cercano, muy cálido. Primero que todo, yo no soy el vocero del papa. Entonces, él opina y tiene opinión. Así que yo creo que sobre los temas que he mencionado, él va a pronunciarse, por supuesto. Pero él también conoce las cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, él le tiene un afecto a la Presidenta de la República. La conoce. Creo que va a tener un buen diálogo, una buena conversación. Él sabe la situación, tiene información, la red de información del Vaticano es óptima. Él sabe las debilidades que tiene la Iglesia chilena hoy día. Conoce la situación social, política y económica. Así que él nos transmitirá un mensaje. Pero creo que lo esencial del mensaje van a ser sus elementos positivos. No se puede comparar. Primero que todo, vivíamos una dictadura. Dictadura donde todavía tenemos mil personas que no sabemos dónde están. Segundo, ocurrió hace 30 años. En esa época todavía los viajes eran viajes. O sea, el Papa estuvo una semana aquí en Chile. Hoy día es impensable que el Papa esté una semana. Acaba de estar en Fátima, un día, mediodía. Tenemos en esa época una Iglesia muy comprometida con el regreso a la democracia. Hoy día es una Iglesia con los problemas que ha habido de la pedofilia y otras cosas. Tenemos una democracia en funciones. Con parlamento, con poder judicial, con ejecutivo ya, que va a tener casi 30 años de antigüedad. Lo único que podría parecerse es que durante la visita de Juan Pablo hubo una cierta explosión casi en que apareció muy fuerte que este régimen tenía que terminarse. Yo creo que lo que puede pasar con el Papa, por su generosidad, por su sentido de la misericordia, por su carisma, es que también en Chile emerja un movimiento renovador en el sentido de decir, mire, querámonos de otra manera. Que alguien proteste, nadie puede excluirlo. Porque puede tener una razón, pero no tengo la impresión de que vaya a haber algo así muy especial. Es lo que digo, el principal aporte del Papa, me imagino yo, va a ser contagiarnos con su sentido de la humildad, de la misericordia, de la unidad, de la comprensión por los que sufren, por los pobres, por los perseguidos, por los humillados, todas estas cosas, por los inmigrantes. Yo creo que eso va a ser muy impactante y me imagino que al país le va a hacer muy bien. A ver, él es de una familia de inmigrantes italianos. Llegaron a Buenos Aires, él se hizo jesuita joven y estudió un año aquí en Marruecos. La gente joven no sabe lo que es Marruecos. Marruecos es una localidad que hoy día se llama Padre Hurtado. Marruecos, pero en esa época el Padre Hurtado vivía y hacía clases. Y el lugar se llamaba Marruecos. Él estudió ahí. Luego, como jesuita, se hizo cargo de la provincia argentina y era colega entonces del provincial de Chile. Así que él conoce bien el Chile. Esta visita además va a ser muy cálida porque vamos a tener un Papa hablándonos en la propia lengua, hablándonos en español. Va a venir en enero, donde van a estar los argentinos en Reñac. Lo que sucede es lo siguiente. El Papa tenía la decisión de venir a Chile. Desde el día en que yo presenté credenciales me contó que él quería venir a Chile pronto. Y entonces no pudo venir antes que yo llegara. Tenía una idea como el 2016, pero ahí la Iglesia y este Papa principalmente está tratando de dar un mensaje y una presencia para bajar los conflictos, disminuir los conflictos mundiales. Él es muy activo en el diálogo interreligioso, en todas estas cosas. Y lo que ha ocurrido en Siria, lo que ha ocurrido en Afganistán, en Irak, en el cercano oriente, en Egipto, en Libia y todo. Los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo y todo. Eso lo tiene conmocionado y muy ocupado. Por lo tanto, no ha podido hacerlo. Y este año 2017 había elecciones en Argentina, había elecciones en Chile. Elecciones en 2018. Y yo tengo la impresión de que decidieron en enero porque decían, bueno, está muy invitado por el gobierno de la presidenta de Chile desde hace cuatro años. ¿Cómo vamos a llegar, después que terminó su gobierno, a un gobierno que no me ha invitado? Entonces, claro, si vamos a ir, vamos ahora o si no tendría que dejar la visita para gastar. No tengo idea yo. No tengo idea. Eso lo está viendo la iglesia, lo está viendo el gobierno. Yo entiendo que en esta visita hay muchas contribuciones, muchos aportes privados. Yo entiendo que en esta visita hay muchas contribuciones, muchos aportes privados.